La vida está muy bellita, chao, chao Bien amigos televidentes, yo estoy con el presidente de Teletón del municipio de Contega ¿Cuál es su nombre? Daniel Pechete La experiencia fue una experiencia nueva Ya que con el poco tiempo que comenzamos a trabajar hace 10 días No pensábamos que íbamos a llegar a la cantidad que trajimos A partir de las 2 de la tarde Comenzó a las oraciones y alcanzamos esta cifra 45.259 puntos Incluyendo la venta de las camisetas Vamos a 45.000 Se habían ustedes trazado alguna cantidad 30.000 La sobre cumplieron Nos queda como estelianos felicitarlos Y agradecer Esa majestuosa labor que hicieron ustedes como municipio de Contega Nosotros le damos gracias a Dios Por haber llegado a esta cantidad Agradecerle a los estudiantes que nos apoyaron Al pueblo de Contega A los empresarios Porque este es un granito de arena Para el bienestar de nuestros niños Y nuestros pipitos Muchísimas gracias Nuevamente felicitarlos en nombre de Telenorte Por haberse de cumplir esta meta Felicidades Bueno, es increíble ver como el municipio de Contega También se deportó increíblemente Ellos se habían puesto como meta 30.000 Córdobas Y gracias a Dios Pues hoy traen 15.000 Córdobas De más incluida La venta de camisetas que tenían dentro del municipio 45.259.60 Córdobas Es lo que hoy el municipio nos trae Desde Contega Son una cantidad de que va a ser peso En toda la cantidad global de los 600.000 Córdobas Así que nosotros vamos a continuar con Tarima Central Mientras, dándoles a ustedes a conocer Sobre datos más específicos de cómo va este Teletón 2014 Así es, así es amigos Estamos esperando a Arcadio Arana Miembro del Teletón Decía que él tenía una rolita ahí que cantar también Ya estamos ya en los últimos minutos Nos quedan 20 minutos nada más Estamos cerrando transmisión A las 8 de la noche Esperamos que los colegas y hermanos del Canal 21 Continúen encadenados Pegaditos a la transmisión De igual forma Los hermanos y colegas del Canal 19 TV Teletón también Que cumplamos el compromiso En tiempo y forma Así que vamos Rápidamente repito A las 8 de la noche También ustedes, ¿verdad? Claro, bueno Nosotros ya estamos ya prácticamente En la recta final Estamos desde temprano No nos pesa No nos ha pesado Durante 14 años Transmitiendo en vivo Y directo Porque los medios de comunicación Precisamente nos debemos A la población A la sociedad A la sociedad Y en síntesis Nosotros siempre Donde haya un aporte social Que brindar Donde haya una noticia positiva Que llevar Ahí vamos a estar Con mucho cariño Con mucha dedicación Sin importar horario Sin embargo Ahorita queremos respetar A las 8 de la noche Porque sé que hay otras personas Que necesitan echar su descansadita Van a cantar En tanto quiero decirles Que hasta este momento Tenemos contabilizado 320.000 Córdobas Y un poquito más todavía Ok, esperamos El aporte de ustedes Ahí en la cintita Que sale En la transmisión en vivo Ustedes se pueden apropiar De los números De las cuentas De las diferentes sucursales Bancarias Para que le hagan efectiva La donación Este sábado El domingo O el lunes Porque ellos estarían Ya puntualizando Y contabilizando De manera general El día lunes En el comité organizador Tenemos también artistas Tenemos valores culturales Tenemos gente Con alta disposición Pero con el aplauso De ustedes Va a cantar Arcadio Arana Miembro de este comité Buenas noches Arcadio Bueno, agradeciéndoles A todos los que están aquí Por habernos venido a apoyar Aquí a los A los que estamos Organizando este Teletón 2014 Y lo que hayamos recogido Le agradecemos a la gente Que haya aportado Porque esta es una noble causa Esta es una causa Para los niños Con capacidades diferentes Entonces Lo que hayamos recogido Como repito Le agradecemos a todos Los que hayan aportado Muchas gracias En nombre de toda la organización Que somos el Teletón 2014 Y esta canción Se la dedico A todos ustedes Y a los A los que va destinado Lo que recoge Lo que recoge La fundación Teletón 2014 Que es La mayoría Para los pipitos Esta canción Para ustedes Que están aquí Los que están viendo En televisión Y para los pipitos Y reitero Muchas gracias A todos los que colaboraron Aquí en Estelí Y en sus municipios El fin de mi corazón Tenía una herida Sufría Sufría Le dije que no es nada más mentira Lloraba Lloraba Por fin Se ha hecho tarde Ya no llen No me dejes Deja 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 Me dijo No mirarme En los ojos Y cantando Me dijo Así Sin culpa Estoy Yo Quintano Es mi Corazón Cadena Rompió Es chingre Quintano Y va Basta encontrar El prado Más verde Que hay Recoge Las estrellas Sobre ti Y se detendrá Y se detendrá Quizá Y se detendrá ¡Ah! Le viste Tras el baño La noche Reía Reía Besándome Ella quiso Mi orgullo Se fuera Se fuera Venimos Demostremos Un poco De gana De decirle Que sí Pero sin mirarle A los ojos Yo la dejé Cantando Así ¿Cómo dice? Sin culpa Estoy Yo Quintano Es mi Corazón Cadena Rompió Quintano Quintano Y va Basta encontrar El prado Más verde Que hay Recoge Las estrellas Sobre ti Y se detendrá Quizá Y se detendrá Buenas noches a todos Y muchas gracias Por haber apoyado Bueno Sé muchísimo Estamos en la recta final Antes de despedirnos Nosotros me gustaría Que don Roger Nos hable Que le ha parecido Toda esta iniciativa Se cambió El comité Más sin embargo La conciencia El deseo De aporte De la gente Siempre tiene que haber Rostros nuevos De las organizaciones Es una responsabilidad De todos y todas Apoyar Más sin embargo Quisiera conocer Que les ha parecido El trabajo De este día Tanto de los medios De comunicación Como de todas Las organizaciones Que están Inmersas En esta actividad Bueno Buenas noches Muchas gracias William Bismar A todos los medios ¿Verdad? Como presidente De Teletón Teletón 2014 Quiero darle las gracias En primer lugar Pues a todos Los donantes Que han tenido Esa buena voluntad Ese cariño Ese amor Por ese donativo Generoso Que nos han dado El día de hoy Y yo creo Y voy a seguir Insistiendo ¿Verdad? Haciendo Repetitivo Que los medios De comunicación Son vital Para este evento Sin ellos Sin ellos Es muy difícil Le damos gracias De nuevo A William Mi amigo Personal Lo mismo A Bismar A toda la radio A 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 todos Los otros canales Que acá 21 Pues son tantos Que no queremos Se escapan Algunos nombres Pero en nombre Pues de toda la directiva Darles las gracias A todos ustedes A todas estas personas Que nos han acompañado A este momento A todos esos colegios Que nos recogieron Sus alcancillos Con amor A todos los grupos Que estuvieron Dándonos Su alegría Y llenándonos De mucha paz Con sus bailes Con sus actuaciones En fin No tenemos palabras Para agradecer Este gesto tan grande Este trabajo Que ha sido Un trabajo voluntario Los medios Han puesto Sus equipos Su trabajo Su esfuerzo Creo que ya La voz Todos la tenemos Un poco Afónica La silla De William Ha estado por ahí Con nosotros Todo el día Todo el tiempo Todos los canales ¿Verdad? Y las radios De igual manera Y pues a todas Estas personas Que nos han apoyado Económicamente De nuevo Un millón de gracias Pueden seguir apoyando Como decía William Tenemos hasta ahora 320 mil Córdoba Pero todavía Pueden seguir Haciendo los donativos A través de las cuentas De banco Algunas alcancías La mayoría No están recogidas Y esperamos pues Sobrepasar un poquito Esa cantidad Que tenemos hasta ahora Gracias William Gracias Bismar Gracias a todos Gracias al equipo De sonido A Tony Que nos ha acompañado También Por ese Trabajo Profesional Que hacen ustedes Porque ustedes Ya son profesionales Yo siempre Lo he parecido Lo he estimado Ustedes han hecho Mucho por esta ciudad Esteliz Ustedes son los Que están pendientes De la noticia Yo creo que ya Esta carrera De periodismo Comentada con tus hijos Ya es más riesgosas Próximo Tal vez Pero siempre va a seguir En la sangre Llevamos en la sangre Llevamos en el corazón Esa capacidad de amar Y de entregarnos Apoyando y respaldando Año con año Este gran esfuerzo Que hacemos De igual forma Lo hace la policía nacional Lo hacen mis hermanos Y hermanas De la dirección general De bomberos Los hermanos Y compañeros De la Cruz Roja Nicaragua A través de Mario Vega Benavides Los señores del Benemérito Cuerpo de Bomberos La policía nacional Que tiene un plan Verano intenso Con más de 15 mil agentes Bomberos Toda esta gente Que parte de las fuerzas De operaciones especiales A la par de todas esas tareas Que tienen que desarrollar Por salvaguardar la vida De los nicaragüenses También han destinado Este día Para dedicarnos Al Teletón 2014 Muy bien Nosotros ya en la recta final Queremos agradecer A cada uno De los muchachos De las áreas técnicas De los distintos medios De comunicación Al camarógrafo A controlistas A la gente